¿Qué es la justificación de las redes sociales? Que si la tiene o no la tiene. Son cosas que uno respeta. Hay que respetar a todos los sectores, incluyendo a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, un templo que está diseñado todo el tiempo para que los creyentes con dignidad puedan ir a adorar su creencia. Hay que respetar eso. No podemos justificar bajo ninguna situación que una figura del arte urbano, del arte artístico urbano, pueda venir a vulnerar nuestros espacios públicos y a burlarse de lugares que todo el tiempo se han mantenido con dignidad. Nosotros, tanto la gobernadora como nosotros, hemos recibido decenas, decenas de denuncias de las más altas entidades de la dirección de la Iglesia Católica, hasta de peligreses, autoridades y ciudadanos. Los veganos somos hombres y mujeres de trabajo y de respeto. Y lo único que le pedimos a los demás, que así como nosotros respetamos a todos, que nos respeten a nosotros. ¿Usted cree que puede ser posible que esa persona que ha venido aquí a violar los derechos de tranquilidad que tienen otros espacios públicos, que esa persona haya publicado en su misma cuenta de redes sociales lo siguiente? Yo ni siquiera quiero leer eso. En su misma cuenta decir que no porque fue una turista que fue a tirarme más una foto, que venía de un río, que venía de Jarabacoa. No, 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 no. Que publique eso en su propia cuenta. Entonces eso tenemos que celebrarlo. Porque si es una artista tenemos que celebrarlo nosotros. Se equivocaron. Y reitero, reitero, no soy abogado ni mi rol es perseguir a nadie. Ahora, estamos solicitando al Ministerio Público y a la Fiscalía que a esta persona le den el mayor castigo que contemple la ley para que respete primero su carrera. Porque una persona que tenga una carrera de éxito a nivel nacional e internacional tiene que respetarse a sí mismo y respetar su carrera. Nosotros siempre seremos un soporte y un apoyo al arte urbano, al movimiento urbano. Es un movimiento que lo apoyamos y lo vemos con muy buenos ojos. Ahora, tienen que tener mucho cuidado los representantes y líderes del movimiento artístico urbano, de que no deben permitir que nadie sustente sus carreras artísticas sobre la base de los malos ejemplos y los antivalores. Entonces, vamos a dar ejemplos, vamos a saber que si somos líderes, tenemos que proyectar buenas prácticas para dejar un legado positivo en nuestro país y en nuestro municipio. Varias personas han intentado contactarnos a nosotros a través de los abogados y de otros amigos. Nosotros no estamos en contra de nadie, solamente de que se respete la dignidad de los espacios públicos y de la gente del pueblo y del municipio de La Vega. Tenemos hasta ahora la información de que posiblemente el lunes a las 3 de la tarde venga por aquí esa artista para sentarse en el banquillo y empezar su proceso. Ella publicó que los pueblos también lloran. Son una palabra que yo, de verdad, que lo que siento es pena y vergüenza por una joven que Dios y la vida le ha dado una oportunidad como artista y que ella misma trata de pisotear ese gran apoyo del pueblo y esa oportunidad que le da la gente. Varios representantes de ella, del movimiento artístico, han contactado a los abogados del ayuntamiento, amigos nuestros, buscando un acercamiento con nosotros. El acercamiento no es con nosotros, es con la justicia. Nosotros somos respetuosos de lo que son las instituciones públicas y por eso fuimos a una comisión consensuada con la gobernadora de La Vega, con nosotros como alcalde de La Vega, a la Fiscalía de La Vega. ¿A qué? A poner en manos de la justicia el movimiento de la justicia para que un hecho vergonzoso como este no quede en el vacío ni quede impune. ¿Tienen confusión los artistas urbanos con sus acciones, con sus palabras? ¿Vimos algo de la jazada ahora esta muchacha? Mira, yo, como dije anteriormente, soy una persona que respeto y apoyo el movimiento artístico urbano. Ahora, el primer respeto que debe tener ese movimiento debe iniciar por ellos mismos. Hay muchos artistas que son decentes, que son ejemplos, que son personas con trayectoria limpia. Ahora, esos líderes no pueden quedarse con los brazos cruzados ni quedarse callados en un momento como este. Tienen que despertar y que poner la casa en orden, porque si no, si no se controlan estos antivalores, estos malos ejemplos, pues el futuro del arte urbano no será muy largo.